¡Ey! ¡Otra vez! ¿Qué está haciendo? Si no me pillas lavando la ropa me pillas cocinando Bueno, pues explica un poco ¿Qué está haciendo? Pues nada, era una sorpresa para ti ¿Otra? Es que hoy es el segundo día de tu cumpleaños Ah, vale Y bueno, pues le había pedido un poco de marisco, gambas y tal, pero bueno solo les quedaba esto ya por las horas que son y tampoco tienen una plancha pero bueno, hemos usado esta ollita para hacer un... ¿Qué pinta? un salteadito un poquito de arroz con el mismo jugo de las gambas y del calamar y del acito Huele genial Y ya está, no tiene más secreto hoy vamos a echar una cebollita pero han desaparecido también Así que ya está Lo que tenemos es lo que hay y estamos en la isla Seguro está buenísimo todo Sí, sí Acá va a ser una pinta ahí crudácea, una pinta acá fresca, fresca Sí, sí El calamar también que lo hemos estado iniciando Tremendo calamar Tremendo calamar mi hermano ¿Eh? Eso Él está explicando un poco cómo se hace el calamar espetado Y ya le mandaré vídeos Sí, eso es Los 100 malagueños del mundo Pero el secreto hay que compartirlo Hay que ser egoísta Exactamente Ellos tienen aquí unos pescados Bueno, no sé si los tienen en el cuello todavía porque han vido más Pero brutal el día Bueno, pues a comer, ¿no? Vamos a emplatar y a comer Si nos hemos entendido bien todo por 3.000 ¿Qué son, al cambio? 15 euros 15 euritos Está muy bien Una mariscadita así, fresca Un poquito ajustado al precio español, ¿no? Pero... Sí, bueno De vez en cuando no lo podemos permitir, ¿no? Sí, bueno Me refiero que es muy normalito el precio que no es tampoco un regalo, ¿no? Como... No, no, para nada Como la gente cree a veces, ¿no? No Mañana comemos con una familia que nos ha... Nos saludaron ahí en la playa y nos han insistido y nos han invitado y su casa está aquí al lado Mañana comemos con ellos Mañana os enseñaremos toda esta parte de cocina porque igual también creemos que nos hemos entendido Con el picante os mando unas fotos espectaculares de su forma de cocinar y a ver... a ver qué es lo que sale Sí, así conocemos también un poco las costumbres Sí, bueno Ha sido un deseo tuyo En la casa de Sri Lanka Ha sido un deseo tuyo de conocer a una familia de Sri Lanka y... Y apareció Como viven como cocinan, ¿no? y tal Bueno, pues ahí lo tienen Mañana os contaremos Mañana Adiós Adiós